A ver, vamos a dar inicio a esta gran noche, a este gran baile El festejo de la quiseñera Naxari Dedicando una canción especialmente a ella Y a todas las armitas que vienen hoy Vestidas, compadre, ¿de qué color? De rosa, compadre, ¿y eso dice? Y ahora después, a toda casa de Galisto Los invitamos a bailar esta noche Ahí se la pisa, pero que todo mueve Vestidas, compadre, ¿de qué color? De rosa, como floremos Se da si a mí No sonatos, se tiran tan Como floremos Se da si a mí Para la escuela, morir tu cara Como venganza Para venganza Recuerdo cuando me invita a danzarme De color y de rosa Pero porque aquí tienes cosas Muchas, muchas, muchas Se escucha así en el sur Voy a pasar Tus ojos, ojitos y adhesos Se pierdan impresos Eres la ilusión De un tiro Dos treinta versos Que para los presos El corazón Pero con amor profundo No hay nada en el mundo Que pueda cambiar No te levantes Tus besos Estos treinta versos Que te voy a amar Vecida de color y de rosa 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 Pero porque tienes cosas Muchas, muchas, muchas Cosas, muchas Si eres tú Y les vamos a decir Que se vale bailar Se vale bailar